Muchas gracias Alfonso López Transviña y arrancamos con este con este partido señores aquí está Jeremy Anderson, siempre un profesional siempre que viene a Mexicali saluda a todo el cuerpo al cuerpo administrativo también la mesa de control a entrenadores del equipo visitante un profesional de otro nivel así que señores, todo listo aquí en Mexicali para que arranque arranque este partido y podamos disfrutar de lo mejor del baloncesto mexicano en este encuentro la jornada número 19 Alfonso jornada 19 y bueno, pues ahora sí que Miguel de Abad, adelante con el primer pedido que se mueva que se mueva la Molten aquí en Mexicali Víctor Álvarez, Parker, King, Pippen y Noah Allen por el equipo de Mexicali, aparece por el equipo de abejas aquí parece una falta no parece una falta del jugador Wayne Langston Jeremy Anderson, Michael Smith Eric Thomas, Wayne Langston y también aparece Troy McLean los que manda Pablo Pablo García muy temprano en la falta del equipo de León apenas a los 15 segundos en este partido el equipo de León llega con marca de 10 ganados los 8 perdidos de un equipo de León que clasificaron la post temporada la temporada pasada gracias a Pablo García y a su gran trabajo acá viene el señor Pippen 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 falla rebote para el equipo de León Pippen tendrá que trabajar porque de entrada Alfonso no hay un jugador natural por parte de León en la posición de 5 el equipo de abejas hasta el momento en la cuarta posición aquí el disparo de media distancia puntos para Wayne Langston el zurdo consigue unidades lo gana 2 a 0 el equipo de León que viste en este uniforme verde un hermoso verde al color mexicano acá viene Álvarez para Josh Parker viene Parker que hace regresa para Víctor acá viene Víctor sigue Víctor la velocidad de Víctor que jugada de Álvarez que buena jugada con definición la verdad que grandiosa Alfonso sensacional Víctor Álvarez porque el momento del desplazamiento hace una especie de gariboleo como si cambiara de mano el balón para esquivar entonces la barrera la marca y de esta manera logra el enceste estamos hablando Eddy amigos del equipo con 28 puntos en el cuarto lugar el equipo de las abejas de Guanajuato en este caso de las abejas de León y el posición número 25 puntos el equipo Soles de Víjicali octavo lugar en el standing con 7 victorias 11 derrotas sale Jeremy Anderson muy temprano seguramente alguna lesión Alfonso del jugador que vemos allá lo están atendiendo al fondo a Jeremy Anderson esperemos que no sea que no sea nada grave ya ingresó Joseph Soto muy temprano en el partido apenas al minuto a recibir apoyo el jugador México-americano bueno mientras tanto el público está metidazo en el equipo ahora sí que acatando el ambiente de la batucada y los tambores que claman victoria y por supuesto el público metidazo en este encuentro hoy el primer tiro libre el número 0 Wayne Lexington el de Maryland que se ha ganado el cariño a la afición allá en León un jugador que tiene grandes números con el equipo de abejas acá viene Víctor Álvarez el jugador la posición de uno de Nogales abre con George Parker en su regreso a Mexicali la última ocasión que vino Parker a Mexicali fue hace dos años cuando Mexicali levantó el título en el séptimo partido contra Fuerza Rígida de Monterrey y consiguió su cuarto título ahí Parker fue fundamental en toda la postemporada Allen 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 muy fuerte rebote para Thomas aquí está otro conocido de la afición el americano y argentino que entrega esta bandeja y entrega muy sencillo muy sencillo para más puntos para Wayne Lexington allí está lo que te da Thomas el rebote sube en transición y consigue asistencia el público le reconoce a Thomas el trabajo el enceste por ejemplo en este caso estuvo en los dos momentos más ángulos de la pandemia reforzando el equipo de los Soles de Mexicali como base extranjera en las dos campañas anteriores acá viene Parker Parker abre con señor Víctor Álvarez acá viene Pippen aquí tiene que sacar provecho a esto a los tonelajes Pippen de mano derecha falla rebote otra vez para Wayne Lexington pero tiene que trabajar lo más Pippen llevarlo a la zona pintada trabajar con el cuerpo a cuerpo y acá rapidísimo el equipo de León ya lo gana 7 a 2 el equipo de Pablo García Riva clean sensacional en el enceste por parte del equipo de las abejas de León acá viene Noah Allen Noah Allen con la dejadita puntos para Noah Allen el flotado hay puntos para el mexicano el americano del equipo de Soles bueno la base extranjera con 4 jugadores de ellos de nacionalidad estadounidense por supuesto la base del equipo de León con 2 estadounidenses 2 argentinos y la base de los 4 extranjeros por parte del equipo de las abejas de León segunda falta para Pippen esto le va a dar muchos minutos a Reina ya que hace molesta Pippen con bueno dando una indicación únicamente a la banca de Mexicali en cuanto a esos apoyos defensivos que tuvo que dar y a la hora la ofensiva que también nos encontraba ubicado de la mejor forma ya ingresa otro mexicano como lo es el de Puerto Peñasco Alejandro Reina acá viene buena jugada defensiva por parte de Mexicali la pelota la tiene el equipo de Mexicali con Reina acá viene Parker Josh Parker el 23 acá viene Parker sigue Parker de mano suda Parker irá por 2 tiros libres esto ya no cuenta es extra y Alfonso ahí está el equipo de Mexicali que a diferencia Alfonso de de Soles el equipo de abejas con un cuadro bajo no tiene que jugar en la posición de 5 y eso lo hace ser más rápido el ataque exactamente y bueno eso precisamente seguramente ya lo tiene estudiado un metredor como Pablo García que sabe perfectamente la manera de trabajar de un Iván de Inicio Donnell Camion Pippen se va a la banca lo que son las cosas lleva dos faltas personales ya de manera tempranera e incipiente en este juego para el jugador pivote y base extranjera del equipo de los Soles de Mexicali oye Alfonso como dato muy raro ver a Iván Dennis sentado la verdad muy raro es un entrenador que siempre está de pie ahora con mayor tranquilidad y bueno hoy confía mucho en su capitán en Josh Parker que tan importante no es tener a tu gente de confianza en Duela hoy insisto no está Lucas Martínez ya es un tema pues ya viejo pero también que siempre será importante comentar que por lesión no está le gana el rebote a Reina y se sigue haciendo de más unidades Lexan otro rebote puntos para el norteamericano bueno en el caso de George Parker por lo que son las cosas su trabajo se ve reflejado en la standing después de los dos partidos ante fuerza regia de Monterrey Víctor Álvarez de media distancia falla rebote para el equipo de abejas que se muestra ágil con McLean McLean acá viene lo va a lanzar de larga distancia hay disparo hay enceste ahí está es un triple de larga distancia lo gana 12 a 6 el equipo visitante bueno a que jugara no parecía es una pantalla ilegal el árbitro que estaba más cerca no la marca y al final el silbante que estaba más retirado dice es una pantalla en movimiento de Alejandro Reina y bueno pues ya sabemos la manera de jugar por parte de un jugador como Joseph Soto también un tanto trompicado ahí en la marcación cuando estaba la pantalla en proceso tuvo un gran partido una gran serie Nick King el nuevo refuerzo de Mexicali que vemos en bandita el número 23 si no me equivoco pero 13 hasta el momento sin tener oportunidad a la hora del ataque otra vez el equipo de León buscando los espacios y encontrando por momentos facilidades Trim Lachlin consigue más puntos acá viene Nick King el número 13 de soles acá viene Nick Nick allá va de larga de media distancia hay una falta van a ser dos tiros libres ahí está este jugador muy interesante con experiencia en Europa y también ya en la liga de Venezuela bueno mientras tanto ahí estamos viendo a Wayne Langston en el caso del equipo de las abejas de León jugador posición pivote que rápidamente se va a la banca porque ingresa el jugador con el número 9 por parte del equipo de las abejas de León Kevin Hernández jugador pivote nacionalidad argentina precisamente con el equipo de las abejas de León segunda falta de Wayne Langston por eso va a la banca y ya ingresa bien lo dices el argentino Kevin Hernández de los de los argentinos que insisto pues que hoy tenemos dos en duela como lo fue la serie anterior que hubo bastantes cuando vino Dorados con Brusino Giorgetti también obviamente Sebastián González el entrenador aquí dos de dos sentidos libres para Nick King pone sus primeros dos puntos como jugador profesional aquí en Mexicali a mover la molte en Eric Thomas el argentino estadounidense bien amigo pero bien amigo de Daniel Amigo señores así es jugaron juntos la temporada pasada acá viene Michael Smith de lo mejor que tiene el equipo de León acá Thomas falla rebote del señor Nick King acá viene Mexicali con números acá viene Nick abre para el señor Josh Parker Josh Parker con puntos ahí está en contraataque y velocidad de Nick King para Parker los dos refuerzos haciendo unidades para el equipo de Mexicali Alfonso sensacional por George Parker qué recuerdos nos trae precisamente la obtención del campeonato en la campaña allá por febrero del 2020 aquella serie que incluso tuvimos la oportunidad de verlo allá en el gimnasio Nebo Lino Unido pues bueno nos viene ese recuerdo mi querido así es sin duda Alfonso segunda falta para Víctor Álvarez ya hay faltas acumuladas por eso mandarán la línea de castigos a Trim McLean vamos a ver así es no es para es para Kevin Hernández al final cuando se encuentre en el matchup Víctor Álvarez va a ser él quien tome los tiros libres así que el número 9 a buscar sus primeros puntos en este partido aquí está el argentino Kevin Hernández segunda segunda ocasión que viene a nuestro país a jugar lo hizo en la primera ocasión Kevin Hernández la temporada 2020 con el equipo de Dorados de Chihuahua en su momento fue seleccionado argentino ya un jugador de 31 años de edad una selección de Argentina que tiene una facilidad para para tener jugadores de calidad en su selección es uno de los deportes que predomina junto con el fútbol en aquel en aquel país sudamericano acá viene Reina Reina y una falta clarísima de Kevin Hernández sobre Reina ya se venía en la volcada se molesta Pablo García porque se queda dormido Kevin Hernández a la hora de la transición defensiva totalmente y bueno pues ahí vimos la jugada un tanto apretada prácticamente Reina en el trayecto tuvo que darle un manotazo al tablero porque obviamente la jugada es un foul clarito y obviamente lo tenemos en la línea de los tiros libres acá viene Reina Falle el primer tiro libre y aquí de esta forma Alfonso pues Reina a buscar el segundo tiro libre en su cuenta personal esperemos que pueda ser favorable para un jugador que ha tenido por momentos minutos reducidos pero cuando ha sido llamado ha respondido acá vienen Allen falla los dos Reina acá viene Nick King el número tres acá viene Nick viene el señor Nick paso de retirada disparo falla rebote de Álvarez ahí está con punto Reina falló Reina regresa para Parker y acá viene Parker sigue Parker viene Josh abre para Víctor Álvarez la pantalla de Reina acá viene Reina Reina con quien juega Reina al final falla a la hora de definir y sin unidades Alejandro Reina tiempo televisivo Alfonso tiempo televisivo mientras tanto ahí le vamos a decir amigos que hasta el momento en este incipiente partido le podemos decir que en cuanto a puntaje se refiere cuatro unidades George Parker y aquí hace valer precisamente el porqué está prácticamente peleando en el standing con cuatro puntos por lo que por otro lado déjeme decirle que el equipo de las abejas de león el máximo sexto bueno hay dos con siete unidades en el caso de Rain Langston y por supuesto Nick McLean el equipo de las abejas de león y es momento de nuestros patrocinadores y por eso vamos a agradecer a los que son parte fundamental y para ello es los mejores hot dogs de Mexicali Rice Hot Dogs los mejores de Mexicali usted los podrá encontrar con la mejor variedad en hamburguesas en hot dogs en papas en bowls y que mejor que el hot dog de un cuarto de libra completamente 100% carne de res y usted podrá disfrutarlos como esto en Río Samancita y calle 13 número 3398 en el fraccionamiento Villamerde contamos con área de juegos para tus pequeños los mejores hot dogs están con Rice Hot Dogs y la familia de Raimundo Sillas te está esperando y dando un repaso a la banca del equipo de los soles pues ahí estamos viendo a Dorovan Jackson lo que son las cosas y que lamentable es sentirse de esa manera que la lesión no le impide ver acción sin embargo acompañar al equipo y estar apoyando al equipo pero no jugar pues la verdad debe ser pues muy difícil y no hay un tiempo definido en su regreso Alfonso está día a día lo que si se ha escuchado es que ha mejorado bastante en su rehabilitación tendría que avanzar sobre de Mexicali la postemporada y seguir avanzando para poder ver su regreso pero insisto el oficio trabajando con él y él pues el número uno en querer regresar a apoyar a su equipo Michael Smith falla rebote de quien Kevin Hernández al final le da el palmeo y la pelota le pertenece al equipo de soles de Mexicali 15 a 10 está este partido ya va a ingresar un viejo conocido de las duelas nacionales Tyron White de esos jugadores Alfonso que tienen un currículum pues muy largo y profundo en esta liga Cisnova ha jugado con 7 equipos León es su séptimo equipo profesional en esta liga ya que tengamos tiempo comentaremos donde inició y con que equipos ha estado equipos importantes acá viene Noah Allen con la pelota marcado por este número 2 Tomás Nuno acá viene Nick King con Tyron White Nick King se voltea Nick King falla rebote del señor Nuno y acá viene el equipo de abejas con Joseph Soto Reina tiene que regresar a marcar al señor Hernández acá viene el señor Soto el de Oxford California Oxford que buen pase por parte del señor Joseph Soto lo que se falla es tremendo esta falta le van a dar dos tiros libres al equipo de Mexicali caminando ya hay acumulados por parte del equipo de León y vendrá el señor Josh Parker por dos tiros libres pero el pase de Joseph Soto con bandeja con bandeja de oro y ahí buscarán los dos libres ahora Parker bien, ahorita que mencionas acerca de Tyron White pero es el jugador que muchos quisieran tener en el sentido de que dentro de los jugadores pusiéramos como banca es uno de esos equipos que motiva a la banca para ver para significarse dentro de la ofensiva de un equipo ¿por qué? por su olfato ofensivo su calidad defensiva porque es un jugador que aporta yo de los siete equipos que tienes ahí seguramente yo veo del que me acuerdo cuando jugaba con Pioneros y bueno lo último a veces con Aguacateros que después yo con otro equipo casas de plata Aguacateros Astros Plateros Jalapa Jalapa aquí en nuestro querido Eugenio muchas gracias siempre al pendiente y acá viene Joseph Soto contra la marca del señor George Parker Joseph Soto es un jugador histórico para esta organización Alfonso porque son dos jugadores son tres jugadores si no me equivoco de los que pueden gozar y presumir que tienen dos títulos con Mexicali de los cuatro dos tiene Joseph Soto el de Oxford California aquí debutó Joseph Soto ya hace rato estamos hablando de Joseph Soto en la temporada 2014-2015 junto con Alex Pérez esa temporada Mexicali fue campeón ante el equipo de Pioneros de Cancún después la temporada 2017-2018 allá en Ciudad de México ante Capitanes en el Juan de la Barrera también Hugo Carrillo que fue campeón en dos ocasiones con el equipo de Soles de Mexicali Lucas Martínez también lo ha hecho en dos ocasiones así que Lorenzo Mata otro de ellos en dos ocasiones de los jugadores que pues ya son parte de la historia de esta organización del equipo de Mexicali bueno lo que son las cosas la verdad es que en el caso de el de Oxford California estamos hablando de Joseph Soto que también su trayectoria en el básquetbol puertorriqueño ha sido de gran valía así que todo eso que estás comentando aunado lo que ha hecho en Puerto Rico pues lo convierte en un basquetbolista realmente hecho y derecho de oficio por supuesto el de Oxford California Joseph Soto acá viene Moisés Andriazi sigue Moisés hay una falta van a ser dos tiros libres para Moisés Andriazi se cerraba la defensa del equipo de León y consigue extraer la falta Moisés el de Texcoco irá por dos tiros libres ya ha acumulado desde hace rato y acá Pablo se molesta dice eso no es una falta y acá viene Moisés que tuvo una discreta actuación con la selección mexicana recibió pocos minutos pero los que tuvo lo hizo bien el jugador mexicano allá en Brasil en el FIBA America Cups donde Argentina le arrebató el título a la selección local a la selección brasileña en un partidazo donde México avanzó la siguiente ronda al final contra Canadá fue eliminado trabajando muy bien Omar Quintero que por cierto Omar Quintero ya fue anunciado como entrenador de Libertadores de Querétaro ya había sido entrenador de ellos tuvo un lapso en lo que dejó esa organización para enfocarse al 100% con la selección nacional y ahora que estaba más descargado más ligero el calendario mexicano ha regresado con el equipo de Libertadores si fue un acuerdo precisamente de darle la oportunidad de concentrarse y compenestrarse en la selección nacional sabemos que además de esto es el trabajo de un seleccionador y obviamente el compromiso era continuar con el trabajo que la verdad eso ha hecho gran trabajo con la organización de Querétaro acá Nick King ahí está la jugada y los puntos la facilidad para él atacar y para él mismo responder con unidades dos puntos para Nick King acá viene Tyron White Mexicali tiene que verse de manera estable en defensa le ha costado a Mexicali este periodo aquí está la defensa por parte de Nick King y acá viene Parker quedan dos minutos con 28 Parker dice vamos a jugarle tranquilo calmado y ahora sí vamos a mover acá viene Nick King la pantalla para quitarle de Ockner aquí abre con Andriazi Andriazi con quién con Nick King aquí está la jugada para el norteamericano Nick King se levanta y hay puntos para el norteamericano ahí está le jugó tranquilo Parker le dijo a King busca tu lugar alimentaron a Nick King y este zurdo tiene calidad tiene experiencia unidades para Mexicali 19 león 16 soles de Mexicali en la penúltima jornada de la LNVP y esto apenas empieza lo candente ahora sí que va a continuar dentro de estos primeros periodos de este partido saludamos gente gracias al público que se está reportando a través de la página de Facebook de la Liga Nacional de Baloncesto para el ciudadano Kelso Vargas Ánimo Santos dice bueno le va a los Santos ahí le va Carlos González dos soles y por supuesto Malú venga Kevin que bueno que bueno que se están reportando y por supuesto que siguiendo las plataformas de la página de Abejas de León por supuesto la página de Soles de Mexicali y así también la página de Facebook de la Liga Nacional de Baloncesto Profesionales por si fuera poco también están las páginas de YouTube dándole seguimiento a través de las plataformas en redes sociales del básquetbol de la Liga Nacional así es Alfonso López Transmiña completamente en vivo para todos ustedes en diversas plataformas Canal 66 también apoyando el deporte del baloncesto saludos a todos ustedes hoy se ven las caras León y Soles el maestro el alumno el alumno Pablo García que fue por varias temporadas que fue campeón con Mexicali como asistente hoy ya tomando su segunda campaña como entrenador profesional como en mando del equipo de León la temporada pasada los llevó a playoff Alfonso terminaron la serie 3 a 1 ganó Astros eliminados en la primera ronda pero un equipo de León que tenía insisto pues temporadas donde no se miraba de todo bien y le vino a cambiar la cara el entrenador español acá viene Tyron White con la marca de Michael Kitt el señor Tyron White que buena defensa por parte de Kitt acá viene Oscar López Oscar López con quien va a jugar la marca de Nuno acá viene López de novato a novato acá viene López 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 con puntos ahí está la jugada por parte de Oscar López consigue unidades se pone a 1 Mexicali al cerrar el primer periodo acá viene el de Oxnard Joseph Soto ahí está el 24 de Mexicali abre para el señor McLean se quedó solo nadie defendió rebote de Nuno Nuno consigue puntos más puntos para Nuno nadie nadie le cerró el paso a este mexicano el número 2 Tomás Nuno debutante en esta competencia ahí está Nuno perdón y acá viene Andriazi abre para el señor López acá viene López abre Andriazi tiempo espacio para Moisés vamos a ver si lo toma lo toma adentro ahí está Moisés levantando las manos diciendo que sí de la esquina le dijo ole y consigue puntos desde Coco acá viene el 1 Mexicali con defensa Oscar López con la marca contra McLean se lo va a llevar y se lo llevó con falta van a hacer dos tiros libres para el jugador número 23 de León Trim McLean se puso sabroso el partido igualados en 21 21 21 parece Alfonso no sé a tu sentir que le está dejando responsabilidad en ese partido Iván Denis a Federico Corvaz el asistente que tiene Iván Denis donde hemos visto en ocasiones que es él quien se pone más de pie que empieza él a dar indicaciones Iván hoy en banca sentado analizando viendo pero al final es él quien toma las decisiones importantes tan parece tan parece pero bueno obviamente es un hombre el cual lo tiene como brazo derecho y por supuesto le han confiado en gran medida la estrategia a seguir lo ha acompañado como lo hiciera precisamente a quien ahora estamos viendo como entrenador del equipo de las abejas de León y por supuesto el argentino Corvaz ha hecho un gran trabajo como entrenador asistente de los soles de México yo recuerdo la temporada pasada si no me equivoco antepasada cuando Iván Denis creo que fue la antepasada mientras aquí Parker con el tiro a larga distancia viene Josh adentro triple de Josh Parker ahí está Parker sacando esas ganas de regresar y de larga distancia le vamos a comentar cuántos puntos tiene Parker mientras aquí este chamaco Tomás Núñez se está viendo bien y bonito en el PCF 24-24 últimos 10 segundos de este primer periodo Parker contra Green McLean vamos a ver qué hace Parker acá viene Josh sigue Josh abre Josh se equivoca Parker lo cerró todo todo el camino le cerró McLean el partido termina como empezó empatado pero a 24 pausa y regresamos CHG Hospitales grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados estamos de regreso señores en el auditorio PCF la casa de Soles de Mexicali partido bueno aquí en Mexicali 24-24 hasta el momento lo que se está disputando mucho apoyo por parte de ambas aficiones en redes sociales tanto de abejas como de Soles de Mexicali agradecer su presencia a todos que están conectados tanto en YouTube como también Canal 66 y en lo que es Facebook adelante Alfonso López Amigos de León el jugador escolta número 2 Tomás David Nuño en su uniforme tiene como Nuno por eso nos referimos nosotros como jugador por nombre de Nuno aunque en el rocero realmente Tomás David Nuño ahí para que nos comenten allá los seguidores del equipo de las abejas de León ahí está el parcial 24-24 lo que corresponde a este momento del encuentro así que señores ya está lista la reanudación del partido en la voz y en la crónica de mi compañero y hermano Alfonso López Trasvin adelante gracias gracias mi querido hermano después del primer periodo Adolte George Parkin se está convirtiendo en la bujía del equipo de los Soles de Mexicali con 8 unidades para haber dejado entonces un 24-24 el marcador en el primer periodo iguales así que ahora segundo periodo Eric Thomas Tomás lo hace abajo de la tabla con un pequeño salto y de esta manera resonando con la mano izquierda es derecha mejor dicho con la dejadita de mano derecha sensacional Eric Thomas del equipo de las abejas de León Adriazzi cuidado entonces con Nicolas King King el número 13 se frena retrocede salta suelta ahí quedó un salto en retirada pero bueno le buchaqueó la pelota en la canasta McLean para irse ahora con el jugador el jugador pivote bueno eso no es lo suyo sin embargo pues hace lo propio para buscar ese star Dwayne Langston el jugador pivote número 0 su uniforme y bueno cuativa para la ofensiva doble para el equipo de las abejas de León estamos amigos en el segundo periodo 28 a 24 el marcador favoreciendo el equipo de las abejas de León oye Alfonso información importante que le puede servir a Mexicali motivarlo para la victoria ya perdió Mineros ya perdió Plateros y Mexicali de ganar hoy empataría en ganados y perdidos a estos equipos que acabo de mencionar así que puede moverse mucho la tabla general hoy Mexicali obligado a ganar este encuentro obligadísimo a ganar y sobre todo las posiciones que se den en resultados le favorecen en gran mayoría la gran parte de los partidos de esta noche porque obviamente estamos hablando de un equipo que está con 11 derrotas con 7 victorias y que obviamente está buscando subir ahora sí que escalones para buscar la mejor posición en el juego de hoy y mañana que será la última jornada temporada regular después definiremos entonces lo que son los play-offs de la liga nacional Moisés Andriazi cross over de espaldas ante la marca ahí muy estrecha por parte de Joseph Soto Villanueva Alejandro Villanueva con Nicolas King King que se va entonces con Moisés Andriazi distancia larga solta suelta excelente parábola del sueño para lograr un doble de tres unidades por parte del equipo sobre de Mexicali segundo triple para Moisés es uno de los mejores artilleros que tiene Mexicali en larga distancia y toma esa responsabilidad acá otra vez muy vacío en la zona pintada para Mexicali de ahí se ha hecho fuerte muy fuerte abejas donde ha tenido esas fallas de paisano a paisano Kevin Hernández para Eric Thomas sin embargo pues hace lo propio el equipo de los soles de Mexicali para aportar puntaje y tenemos realmente el equipo de las abejas ahí el tablero extraordinario de Dwayne Lamston aportando con el doble por parte del equipo de las abejas de León que están rebasando ya las treinta unidades en el juego treinta y dos puntos a veintinueve en este juego segundo periodo Moisés Andrés con Nicolás King cuidado con excelente pase lo resuelve entre la doble marcación que tuvo pero bueno de una dejadita pincelada de mano izquierda sensacional para el jugador Nicolás King se está clean por la distancia media la pelota está rebasando la raya la pelota va a posesión del equipo de los soles de Mexicali se está apoderando de la zona pintada el equipo de León por eso ya viene la duela Noah Allen va a salir Villanueva Alejandro Villanueva y ya también ingresa lo que es el jugador Daniel Soto por el equipo de León Oscar López ha ingresado a la duela Oscar y bueno un hombre que al llegar a este equipo en esta campaña pues ha gustado su trabajo muy sencillo de manera de manera sin mucho aspaviento ha hecho el trabajo ha hecho el quehacer el compromiso ahí contra la pelota aparece entonces con Nicolás Nicolás que de vuelta Nicolás mirado se suelta sin embargo la marca por parte del hoste del equipo de las abejas pero bueno aquí el escapado por parte de Eric Thomas Eric Thomas lo resuelve de manera sensacional escapándose manufacturando él solo buscando el foul y cuenta y lo tenemos ya en la línea de los tiros libres un jugador que es muy fuerte en transición físicamente un jugador que cuando está sano es difícil pararte de enfrente y no obtener la falta del contacto juega mucho con su físico sabe sacarle provecho un jugador interesante de Mexicali que claro que se extraña esa temporada pero hoy bueno él también buscó oportunidades y el equipo de León se las brindó un Mexicali que abrió tiene a Noah Allen en esa posición y bueno ahí está también lo de Láser que ya fue dado de baja y el equipo de León por más tiros libres Eric Thomas hasta el momento con seis unidades bueno siete unidades ya en este juego con este aporte por parte del equipo de las abejas de León modernidad por parte de Andreazzi cuidado la marca por parte de Nuno Andreazzi por el otro segundo entonces con Noah Allen Allen a la distancia larga rincón de la derecha vaya hay una falta abajo de la tabla tiene que jugar con mucho cuidado Kevin Pippen porque lleva dos fouls personales en el juego y estamos hablando del jugador pivote del equipo Soles de Mexicali base extranjera del equipo de Soles de Mexicali y bueno conforme se estén dando los resultados pues es importante amigos que Mexicali amanezca el día de mañana en una mejor posición de standing e incluso y como ya lo decía ella más es precisamente el día de mañana todos los juegos a la misma hora bueno es decir a la hora al mismo tiempo vaya pase voltado para Eric Thomas en uno sin embargo pues la pelota no entra a la canasta nuevamente el equipo de los Soles en posición del esférico Andreazzi con movilidad por el otro extremo entonces con Román Martínez rincón de la derecha vaya recupera el equipo de los Soles ahora se da por conducto de Smith Smith con movilidad retrocede porque la marca es de Oscar López se mete no mejor se apoya en uno pintea en uno distancia media penetra al fino de la pintura falla la pelota pierde en el control de la misma está rebasando la raya el esférico sigue en posesión del equipo Soles de Mexicali por la línea final se miran peligrosos los ataques del equipo de León con mayores espacios insisto Mexicali aún sin encontrar esa defensa que es sello de la casa que es de las mejores defensivas en toda la campaña abejas de León cuidado muy tropicado un pase muy comprometido por parte de Kevin Hernández hacia el jugador Smith y luego era la pelota en posesión del equipo de las abejas ahora lo tenemos el equipo de los Soles al abordaje Oscar López en la transición de duela de pista a pista Andriazi se va entonces con O'Alen Román Martínez Oscar López tienen que soltar Andriazi se está extinguiendo el tiempo en el reloj de disparo después va a tener que tirar muy comprometido sin embargo pues tiene que soltar suelta de manera desesperada pero bueno la pelota no ingresa a la canasta Smith por la pelota por el lado de la derecha movilidad por parte del equipo de las abejas de León por el rincón de la izquierda la distancia media distancia media vaya intentaba precisamente Daniel Soto el jugador 21 cuando ahora es Román Martínez y lo resuelve lo resuelve de manera sensacional a la distancia larga con tres unidades buen disparo por parte de Román en transición corriendo la abuela se para pone el freno de mano y levanta los tres puntos Soto Soto va a hacer lo propio Soto que ha ingresado la abuela y ya tiene dos tiros de tres puntos sensacional por parte del equipo de las abejas de León y bueno ya tenemos el equipo de los abejas de León haciendo lo propio no hay que desesperarse obviamente hay que rearmar el planteamiento ofensivo para de esta manera ser más eficiente tanto de manera defensiva como ofensiva Tempo televisivo ambas quintetas y bueno ahora sí que muy agradecidos por el favor de su atención y por supuesto de estar pendiente de este partido gracias a la gente que se reporta con nosotros por supuesto les mandamos saludos cordiales y el día de mañana estaremos más temprano a mañana amigos de Mexicali mañana todos de naranja la gente que es presente al auditorio PCF aquí en Mexicali que vengan de color de naranjado entren boleto gratis hay que cerrar de manera sensacional la temporada regular el día de mañana mi querido así es Alfonso y en cuanto al partido vamos a agradecer a sus patrocinadores y para ello tenemos a Enche uniformes deportivos los mejores uniformes para fútbol béisbol básquetbol y voleibol así como también pernas para gimnasio manejamos el mejor sublimado con la mejor calidad y bordados también tenemos camisetas de manga corta manga larga sudaderas pants y polo para lo que son empresas o escuelas y ojo si tienes un diseño en mente aquí te lo hacemos con los mejores y los profesionales así que nos encuentras en Río Presidio Fijilpa número 1299 o en Facebook como Ente Uniformes Deportivos haz el switch con nosotros bueno cuatro puntos es la diferencia en este juego el equipo de las abejas de león arriba en el marcador 38-34 mientras tanto déjenme decirle a usted que por parte del equipo de las abejas de león en cuanto a faltas personales se refiere solamente uno con dos es precisamente Michael Smith por parte del equipo de los doles de Mexicali Kavion Pippe lleva tres faltas a ver vamos a chocar si tres faltas tiene que jugar con mucho cuidado el jugador pivote y lo estamos viendo en acción precisamente media vuelta ay que suelta de mano derecha suelta que es este examinario de Kavita por parte de Kavion Pippe y bueno aporta con dos unidades pero aún así Alfonso a pesar de esta canasta Pippen tiene que recibir más en la zona guinda más adentro ahí va a ser difícil que lo pueda empanar insisto no hay un jugador en la plantilla de león que pueda que pueda hacerle frente en estatura y en tonelaje ahí tiene que sacar diferencia el equipo de los doles de Mexicali con el jugador Kavion Pippe que es tan importante eso que acabas comentar Eddie porque obviamente lo que hizo Pippe le resultó pero de una posición de Pivote pues no puedes andar haciendo ahora sí que crossover y nada de eso de votar y media vuelta porque no es lo no 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 es lo de un jugador que sí se da obviamente se da lo puede hacer si es versátil en su habilidad pero bueno si te vas a la segura para un jugador posición 5 pues obviamente ponte abajo de la tabla para que recibas pelota y por supuesto también para que pelees rebotes adelante cuatro faltas de Kavion Pippe increíble increíble cuatro faltas aquí muy molesto Iván con el silbante porque lo manda la duela todo el segundo periodo seguramente todo el tercer periodo y por lo menos cinco minutos del cuarto periodo Joseph Soto con la habilidad para Tyron White White busca el paso ciego votado para por la parte central Tyron White en falla intentaba la pelota pega en el acero Noah Allen con la habilidad velocidad zigzagueo penetra pincelada de mano derecha Noah Allen lo resuelve Caminari en carrera se lleva para de esta manera perfilancia el enceste con sus unidades y ante esas situaciones tiene que levantar la mano Reina él tiene que decir aquí estoy aquí hay minutos de calidad el compromiso que tiene entonces el jugador pivote Reina Alejandro Reina de Puerto Pellasco Sonora cuando se escapa Víctor Aver el control de velocidad para buscar entonces la ofensiva rincón de la izquierda salta suelta dentro excelente el enceste por parte de Noah Allen aporta tres unidades el rincón de la izquierda y de esta manera el equipo rebasa en el marcador con 41 puntos el equipo sobre este mexicano y 38 unidades las parejas de Leo que jugada me quedé viendo Alfonso la plática que tuvo Iván Deniz con el silbante donde tuvo una charla ahí con el silbante insisto porque no le gustó el cobro de Cavion Pipe en esa cuarta falta es muy raro es muy raro ver sinceramente que un jugador tuyo se vaya al vestidor en medio tiempo con cuatro faltas y Iván Deniz dice por favor hay que cuidar ese aspecto y donde dice que el silbato ha sido muy frágil y al final el afectado fue el jugador de Mexicali su centro pero acá no Allen despertó y a base de latigazos consiguió dar la ventaja de manera temporal 41-38 al equipo de Soles qué oportunidad tiene Alejandro Reina en la posición de pivote para de esta manera hacer el trabajo y demostrar y obviamente es un hombre de gran valía es seleccionado Nacionalel son cartas importantes que él tiene y esta noche tiene una gran oportunidad de hacerlo valer en el penúltimo juego de la temporada regular Soles de Mexicali ante el equipo de las abejas de León y bueno mientras tanto pues ahora tiene que el expectante crece cada vez más estamos viendo la banca del equipo Soles de Mexicali se ve confianza se ve armonía en el equipo y George Parker ha sido realmente jugador importante que junto con Nicholas King llevan 8 unidades ambos jugadores para ser los máximos encestadores en lo que va de este partido nos vamos a las acciones cuando le restan 3-3 al cronómetro de este segundo periodo del juego saque desde la línea final la marca azules en toda la cancha por parte del equipo Soles de Mexicali Eric Thomas con la pelota por la línea final para hacer el saque cuidado porque se le va a extinguir el tiempo de saque ya lo estaba ahí marcando el señor Silvante pero bueno sale del peligro Joseph Soto por la andrada o de la izquierda para irse entonces con el Smith Smith con movilidad de Smith con velocidad ante la marca arrastrando en la tata muy bien la ubicación por parte de Dios Allen Allen por la parte del centro votado para Reina Reina maniobra está fallando la manera de buscar encestar y bueno qué desesperación en este caso con la llegada de Alejandro Reina que finalmente amigos recibe la falta aunque aquí Federico Corbat no nos dejó ver ya para cuando nos secamos del boritón ya prácticamente había pasado la jugada pero lo cierto es que fue una jugada muy reyuda Paul y tenemos Alejandro Reina en la línea de los Cirolí no el saque va a ser por la línea final ya lo está indicando el señor Silvano 41 puntos 38 el equipo de las Ovejas de León saque por la línea final con Alejandro Reina para irse con Román Martínez no pantalla ilegal de Víctor sobre su defensivo pantalla en movimiento con la cadera se abre espacio la pelota le pertenece al equipo de Ovejas de León bueno mientras tanto amigos Langston con el saque entonces por la línea lateral por parte del equipo de las Ovejas lo hace todo con toda velocidad mientras tanto pues la marca es por parte de Víctor Álvarez Langston aquí se encuentra desmarcado Langston no hay cortina pero también ahí lo apoya con McLean es Eric Thomas o Thomas para irse con Smith para buscar la ubicación hay cortina que le hace Thomas aprovecha se va a distancia media suelta descompuesto la pelota prácticamente le estaba marcando el reloj de disparos se le acabó el tiempo de manera desesperada Smith tuvo que soltar de manera descompuesta una noche la verdad que irreconocible lo de Michael Smith el mejor jugador del equipo de León su cuarta campaña promediando el 17 puntos por encuentro 4 rebotes 3 asistencias hoy sin puntos el estenar de León ¡Foul! ¡Eh! ¡Cuenta señores! ahí está la jugada de Víctor Álvarez dejó bien atrás al de California al de Oxford y el de Nogales con la tablita así usted lo ve juntos para Mexicali con el foul y él cuenta bueno mientras tanto amigos aquí lo tenemos ya en la línea de los hilos libres cuando aquí en la justa jugada precisamente con Víctor Álvarez nos está gustando la manera de jugar Soles de Mexicali en este segundo periodo con agresividad y bueno ante la adversidad porque estamos hablando de un Callum Pippen que está acumulando 4 faltas cuando no llegamos todavía a el medio tiempo Martin con velocidad se quita la marca Eric Thomas pase por atrás entonces con McClain Román Martínez por el lado de la derecha Román se va entonces con Noah Allen quien se encuentra desmarcado Reina Reina para Noah Allen distancia larga falla intentada pero bueno ahora sí que alentó un soberano Pedralón y la pelota iba prácticamente como en línea recta obviamente no va a encontrar la canasta y bueno la pelota está en posesión del equipo de Las Abejas de León Iván Díaz dice si cae esta pelota me das tiempo fuera le dice a la mesa de control 44 mexicales 38 el equipo de León Joseph Soto en el saque por la línea final con Langston movilidad por parte de McClain McClain pilado excelente ahí una marca cuando Alejandro Reina movió el trayecto de la pelota están solicitando tiempo en la banca del equipo de Las Abejas de León pero 40 a 44 40 a 44 lo que son las cosas ya Las Abejas de León nuevamente están arriba en el marcador con 44 unidades 4 puntos de diferencia el equipo de Los Soles de Mexicali 40 puntos del equipo de Las Abejas de León 4 puntos de diferencia en favor del equipo de Mexicali y allá en Chihuahua parece que se le está yendo la temporada Jalapa está obligado a ganar Jalapa para mantener aspiraciones en esta competencia hasta el momento allá en Chihuahua el equipo de Dorados quedando dos minutos del último periodo lo gana 76-68 queda ya 1-15 ya se ve muy complicado ese resultado a Mexicali lo clasificaría pase lo que pase gane o pierda hoy a playoff a Soles de Mexicali de manera oficial Mexicali insisto ante el resultado de Mineros y de Plateros puede buscar un mejor lugar y salir de ese octavo puesto y por qué no aspirar porque Mexicali lo máximo que puede llegar a aspirar es a un sexto lugar entre sexto séptimo y octavo es lo que Mexicali puede terminar en esta campaña y para los equipos que apenas califican como luego decimos calificación de panzazo que Soles de Mexicali no se había visto en esta situación les tenemos buenas noticias se acaba la temporada regular y Borrón y cuenta nueva en post temporada en playoff por supuesto que todo empieza de cero y hay que reencontrarse con las victorias porque ya hemos tenido muchos ejemplos de equipos líderes y que playoff no son tan líderes como lo fueron en temporada regular y en todos los deportes así que esto que sirva de ánimo y de entusiasmo para recobrar fuerzas y darle con nuevos bríos a la post temporada saque por la línea final con Nicolás King se va entonces el equipo de los goles ahora con Víctor Álvarez cuando le están restando uno con 29 el cronómetro estamos 44 a 40 arriba el equipo soles Oscar Rópez cuando te irá ahí el pase votado para Nicolás 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 no pelea sensacional ahora sí que agranda la diferencia 46 unidades el equipo soles arriba en el bancador que jugada le agradece la jugada aquí a Iván Vénez le dice esta jugada fue tuya coach yo nada más fui quien la protagonizó hay una falta una falta sobre Nicolás King tiempo fuera para Iván Vénez no hay acumulados es la cuarta falta ya cualquier otra falta mandará al equipo de Mexicali alguien de tiros libres al igual que León el partido 46-40 y me atrevo a decir Alfonso que así va a ser a lo largo de este cierre de partido los equipos que las aspiraciones son diferentes de lo que se fue a cada uno porque a diferencia de Mexicali el equipo de Pablo García ellos sí pueden y quieren buscar un tercer lugar y para ello pues buscan cerrar fuerte ahí la tabla general donde observando el equipo de abejas con 10 ganados y 8 perdidos ellos lo máximo que pueden esperar es un tercer lugar la noticia triste para ellos es que ya ganó Monterrey y de esta forma ellos tendrían que estar obligados a ganar pero también ya ganó Libertadores entonces ellos no van a querer bajar a ese quinto lugar porque ese quinto lugar te hace perder la localía en playoff los primeros cuatro equipos Astros, Dorados, Fuerza Regia y Abejas hasta el momento ellos van a abrir de local en postemporada y creo que eso es lo que quiere cualquier entrenador tener a favor la localía entonces Abejas tanto hoy como mañana se va a jugar algo interesante porque Libertadores insisto hasta el momento ya sube a cuarto lugar y bueno lo importante estamos viendo que Fuerza Regia esta noche ganó ya ganó bueno ahora va a esperar a que a que Fuerza Regia pues el día de mañana pierda ellos ganar y bueno seguirían entonces ya estadísticas el empate así el dominio entre las series puntos a favor puntos en contra así que va a ser la verdad mañana tenemos la fortuna Alfonso de que va a ser interesante esto y se agradece que la Liga Sinova haya empatado los horarios porque va a estar cambiando va a estar cambiando pues lo que es la tabla general y va a estar insisto al final hasta que suene el último silbato va a haber una gran cantidad de movimiento bueno mientras tanto amigos el equipo de los soles en posición de la pelota Víctor Lago con modernidad se mete se cuela Víctor Nubilado porque se lleva la tapa por parte de Joseph Soto excelente el careo entre ambos jugadores posición base y el resorteo de Joseph Soto pudo más ante la sapienza de un jugador que tenía el compromiso de buscar el enceste y cubrir la pelota sin embargo pues y aquí el pareo resultó a favor entonces de Joseph Soto Nicolás Nicolás lo dejaron solo doble marcación cuidado porque Eric Thomas roba la pelota votado para Joseph Soto con movilidad Tomás Tomás abajo de la cauta quien se encuentra desmarcado Tomás finalmente amigos ajustó la defensa la defensa del equipo de los soles para de esta manera buscar el tablerero que fácil movió a Noa de pura facilidad se abrió espacio y consiguió una canasta de rutina últimos 10 segundos el fondo Víctor Álvarez con movilidad Víctor Nicolás con Oscar López excediendo el tiempo cuidado pierde el control de la pelota Joseph Soto se escapa se va toda velocidad Soto suelta flotado suena el chicharrasco amigos que indica que ha finalizado el segundo periodo con 46 puntos corazones de Mexicali 42 unidades las abejas de León pausa y regresamos y regresamos a continuación, le brindamos un fuerte aplauso a nuestras animadoras, recibamos a la Solecita. ¡Suscríbete al canal! 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 tu hijo, a Fer y a Leo que acaban de entrenar en su escuela de básquet, Trex Academy saludos mi querido amigo Fernando Vargas, la voz, el encargado de comunicación de la Liga Cisnova, el NBP un gran colega de lo mejor de este país en cuanto al básquet mexicano se refiere, de las voces autorizadas. Ojalá le toque venir por acá en play-off, ¿no? mi querido Edith Ojalá que sí, todo dependerá de Mexicali vamos a una pausa y regresamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mexicali no va a quedarse con ello, va a buscar subir peldaños en lo que es, insisto, esta competencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tercer partido con Mexicali. Una gran serie en Monterrey donde Mexicali lamentablemente perdió ambos encuentros. Mexicali con cuatro derrotas consecutivas. Acá se va de largo, de largo Reina le entregó dos puntos muy sencillos, muy sencillos. Alexson tiene que ser más tranquilo y tener más paciencia en la defensa. El señor Reina, Michael King, hay una falta clarísima sobre Kevin Hernández. Es de Kevin Hernández sobre Michael King y van a hacer tiros libres para el señor Nick King. El número 13, aquí viene por dos tiros libres, este jugador americano, lo comentábamos, de Memphis, Tennessee, 2 con 3, 27 años, ya ha jugado en la Liga de Desarrollo de la NBA con varios equipos y donde ha tenido grandes números, es un jugador interesante, con experiencia en Italia, en Venezuela, en Holanda, y que bueno, hoy viene a darle a Iván Dennis un mayor. Un mayor, una mayor oportunidad en el tema ofensivo, busca que sea él quien tome la batuta de la ofensiva tras la ausencia de Donovan Jackson. Acá viene Joseph Soto, ya no ingresó Jeremy Anderson, esperemos que se encuentre bien el jugador mexicano en la posición de uno. Jugó un minuto y fue a la banca. Kevin Hernández consiguiendo puntos muy sencillos de mano zurda. Kevin Hernández tiene puntos para el equipo de abejas, acá viene Víctor, abre para King, King de media distancia, falla, rebote para el señor Reyna, cabre Reyna con King. King con los pasos, fuerte King de mano zurda, abre para el señor Noah Allen de larga distancia, Noah, no hay nada, falla, falla Mexicali y el partido está a diferencia de dos. Aquí puede empatarlo o irse arriba el equipo de León, Reyna con la jugada, hay una falta, es de Hernández, ahí está la agresividad por parte del de Peñasco. El de Puerto Peñasco tiene la molten, se queda con ella y ahora mover el equipo de Mexicali con George Parker, Víctor Álvarez, Noah Allen, Reyna y Nick King. Hace un momento hablábamos acerca de las posiciones en cuanto a defensa y ofensa por parte del equipo de las abejas de León, adelante, te dejo. Acá viene Michael Smith a buscar sus primeros puntos, ahí está, se va de largo Álvarez, primeros puntos para Michael Smith. Ahí está el partido ya empatado, 49-49 en el PCF. Empezando esta serie, el equipo de los Suárez se presenta a este juego como el último lugar en cuanto ofensiva se requiere. Obviamente Parker y Nicolás están haciendo el gran trabajo ofensivo. El equipo de Mexicali, la defensa en zona del equipo de Pablo García, acá viene Kevin, con quien abre Kevin, abre con señor Langston, acá abre Langston, la marca de Parker, acá le va a jugar físico. Bien agresivo, bien agresivo, profundiza, abre para Kevin Hernández, de larga distancia Kevin, no hay nada, falla, rebote del señor George Parker. Acá viene Mexicali, ha encontrado puntos, acá viene Parker, Parker abre para Reyna, qué buen pase, tenía la bandeja Reyna, abre para el señor, le hacen la sillita, le abren espacio, se va de lleno. Nick King, hay una pérdida, pero el pase era bueno de Parker para Reyna, que cuando tiene el espacio, abre para King, pero ya tenía la bandeja el de Puerto Peñasco. Me está gustando, me está gustando la manera de cómo está jugando Alejandro Reyna. Acá viene el señor Joseph Soto, el de Oxnard, abre para Kevin, vean qué facilidad, cómo mueve la pelota, aquí se lo pierde. Completamente solo, Wayne Lexington, la jugada más sencilla del partido de la falla. Acá viene Víctor, cerradísimo, va a ir por dos tiros libres, la defensa se cerró, y así es como van a abrir la defensa, con tiros libres va a buscar Mexicali, ir por dos, el de Nogales, Sonora. Fiel al trabajo que realiza Iván Davis O'Donnell, le decíamos, último lugar en cuanto a ofensiva se refiere, no tenían ofensiva, no tenían todavía a Josh Parker y a Nicolás King, pero en defensiva, ahí sí, están de los tres mejores, ocupando la tercera posición como el tercer mejor defensivo de la liga, solo abajo de Astros y Dorado. Sale Reina, ingresa Román Martínez, va a jugar con un cuadro chico, muy pequeño en Mexicali, pero también lo está haciendo así el equipo de León, a excepción de lo que está en duela, que es Kevin Hernández, el número 9, que es el jugador más alto del equipo de Pablo García, estamos hablando de dos metros cinco, Kevin Hernández. Víctor Álvarez, falla, 50-49 lo gana Mexicali, seis minutos por jugarse, con 20 segundos, abre el pase equivocado de Langston para Michael Smith, con muchas imprecisiones arrancó este tercer periodo, Alfonso. Totalmente de acuerdo, lo cierto es que pues hay que mantener la concentración debida para de esta manera enfocarte en el planteamiento que puedes ofrecer y sobre todo pues la estrategia, que no te desarme esa estrategia, el equipo contrario. Soles tiene que ganar el día de hoy, que si bien es cierto le apoyó la derrota del equipo de Jalapa, sin embargo hay que buscar victoria. También muy protagonista en las indicaciones del asistente Carlos Alonso, el español, allí en la banca de abejas, le cierra el paso, cinco segundos, tres, dos, uno, de Parker, la bomba de Parker. Vaya rebote del señor Tyron White, acá viene Tyron, ha estado muy callado en el partido, en cuanto a la ofensiva se refiere. Michael Smith de larga distancia, despierta Michael Smith, allí está Michael, cinco puntos, los cinco para él en este periodo, 52 León, 50 Mexicali. Hay un tiempo perdido en la duela, Alfonso. Saludos a Juan Manuel Rivas Méndez, está viendo esta transmisión, claro que sí, Jesús Chávez Mancilla, al tanto y siguiendo a su equipo, el equipo de las orejas de León. Y bueno, Manu Israel, así también Jesús Chávez Mancilla, saludos cordiales. Y agradecemos a los patrocinadores, momento de reconocer quien apoya nuestro deporte, el deporte de todos, el deporte de ráfaga, los mejores hot dogs de Mexicali con Raimundo Sillas en Hot Dogs Rise, los mejores de Mexicali. Donde podrás encontrar el original, el hot dog de un cuarto de libra, 100% carne de res, como también el hot dog tradicional, nachos, goles, con queso, con chile beans, tocino, como tú quieras tus papas. También hamburguesas de carne de res, de pollo y de carne arrachera, acompañadas de unas ricas papas fritas, los mejores hot dogs con Raimundo Sillas en Hot Dogs Rise. Ubicados en, ni más ni menos, Cruz Amancita y Calle 13, número 3398, en el fraccionamiento Villa Verde. Rise, con Tox. Y hablando de Tijuana, también la comida sabrosísima allá en Tijuana. ¡Está con As! Saludos para, ellos saben quiénes son. Acá mover la pelota y la molte, viene Noah Allen. Moises Andriazi ya ingresó, salió Víctor. Acá viene Mois, viene Mois, solo, 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 solo. Una bandeja de entrenamiento para Andriazi, que ya tiene ocho unidades, el de Texcoco. Resultado, una jugada de tiempo fuera para Moises. Y allá está Andriazi con nueve puntos. Robo de balón por parte del señor Parker. Acá viene Adonte Parker. Acá viene Parker. ¿Con quién mueve Parker? Con Noah Allen. Acá viene Michael. Es Nick King. Allá está Román. Román sale. Tiempo, espacio para Parker. Parker, se queda corto, rebote de Román para el señor Andriazi. Acá viene Mexicali, que ya lo empató. 52-52. Ambos se juegan cosas interesantes en esta temporada. Acá viene Mois, sigue Mois. Abre para King. Tres segundos. Dos. Tiene que tirarlo. Tiene que lanzarlo. Hay una falta. Y van a hacer dos tiros libres para el señor Nick King. Qué situación tan difícil. Ahora sí que la angustia de buscar el enceste. Vimos a Nicholas King, que es el momento de ver el reloj de disparo para checar, a ver qué tanto tiempo pudiera para maniobrar. Y lo hizo de manera desesperada. Y lo que le queda, pues, ahora sí que el consuelo de irse a la línea de los tiros libres. Así es, Alfonso. Saludos para mi bella esposa que está en el partido, mi querida Fabiola Alemán Montes. Saludos, mi amor, que está viendo el partido desde casa. Y a mis hermanos Oliver y Kevin. Y a toda la gente de León, que déjenos su mensaje. Y también ellos seguramente muy contentos. Toda la gente que va al domo de la feria, de gimnasio, donde juega el equipo de local de León, donde, insisto, pues la marca de 10 ganados, 8 perdidos, los tienen en cuarta posición. Un equipo de León que su historia lo ha marcado hasta el día de hoy sin títulos. No ha tenido títulos el equipo de abejas. Es un equipo de León, Alfonso, que tú recordarás en los inicios de esta organización, por allá del 2009, cuando arrancan este proyecto. Era un equipo que en el 2009 hasta el 2016, ellos jugaban en Guanajuato. Guanajuato. Después de la campaña del 2016, ellos ya se mudan a León, donde el equipo hasta el momento ya es sede de esa ciudad. Y bueno, un equipo histórico, el de Guanajuato, ahora el de León. También un equipo de lechugueros, recordarás, Alfonso. Oh, los lechugueros. Sí, sí, sí. De Zúñiga. Recuerdo un equipo que era protagonista también de los equipos de aquella época, del 2000, 2010, pues antiguos, los famosos lechugueros. Obviamente ellos han tenido presencia. Es una plaza basquetbolera. Recomendamos el básquetbol del Cineba. Y bueno, las abejas de Guanajuato, que ya habían sido lechugueros. Y en esa liga también incluso. Y bueno, después se fueron a... Antes de la pandemia, recuerdo, al domo de la feria. El domo de la feria, así es. Primer libre encestado para Nick King, que hasta el momento, vamos a decir los números, tiene 14 puntos. King, dos rebotes, dos asistencias. El problema para Mexicali es que no hay quien se adueñe de las tablas del suelo de Mexicali. De ahí le sigue Parker con ocho unidades. Y Andrés sí con nueve. Por parte de abejas, Wayne Lexton con doce. Tim Lachlin con diez. Y Eric Thomas con nueve. Acá abre con Lexton la marca de Roman Martínez, el cuadro pequeño de Mexicali. El mano a mano. Acá viene Lexton, Lexton, Lexton. De mano zurda. Qué buena jugada de este americano. La marca era bien pegajosa del señor Roman Martínez y el de Maryland. De dos metros de estatura. Consigue unidades en su primera experiencia jugando en FIBA América. Acá viene Moy. ¿Con quién? Con King. King se abre a Parker. Acá viene King. King va a jugar contra Lexton. Ahí está el zurdo. El zurdo. El zurdo falla. El zurdo tiene el rebote. El zurdo va a ser agresivo. El zurdo falla otra vez. Rebote para Thomas. La tiene Roman Martínez. Y Mexicali otra vez a buscar la ofensiva. Partido empatado. Partido aguerrido. Partido hasta el momento para nadie. Acá viene Parker. Parker. Tiempo, espacio de Parker. Parker. Ahí está Parker. Parker. Le dieron el tiempo a Parker. Y consigue las tres unidades. Josh Parker. momento desesperante. Sin embargo, calmó los ánimos. Parker con ese disparo a la distancia atrás. Pero bueno, Smith hace lo propio. Y también con la misma dosis responde por parte del equipo de las abejas de León. De larga distancia aprovechó ese disparo y consigue así también ponerle número a la casa de larga distancia. Acá viene Parker para Roman Martínez. El zurdo de larga distancia. Roman falla. Rebote bien alto de Tyron White. 57-57. Y acá viene el equipo de abejas a buscar irse arriba. Hay una falta. Y esto le va a seguir perteneciendo a la pelota, a la Molten, al equipo de León. Una verdadera grosería a los latigazos de ambos equipos de larga distancia. Al parecer han... Para los tres. Para los tres. Gracias. Al parecer han reajustado aquí la tabla. En cuanto al frontaje ahora tiene Keyon Pippen. Tres fouls. Y ya no las cuatro. Según la mesa de control para el jugador pivote Keyon Pippen. Había con cuatro, ahora con tres. Habrá que ver lo que hacen ahí el ajuste. Vamos a ver Alfonso. Aquí Michael Smith con los libres. Bueno, mientras tanto ahí tenemos Smith en la línea. En la línea de los tiros. Por parte del equipo de las abejas. Smith delante. Acá Thomas vaya. Nadie agarró el rebote. Y ahí están los puntos por parte de Eric Thomas. Así que, señores, acá viene a mover el equipo de Soles de Mexicali. 60 abejas, 57 acaban. Andriazi, Andriazi falla. Rebote de Keyon. Hay una falta. Y van a ser dos tiros libres para el equipo de Soles de Mexicali. Y aquí el silencio se empieza a escuchar en lo que es el gimnasio del PCF. La verdad que hay una gran sensación. Es una gran entrada hoy aquí en Mexicali. Es un día martes. Es un día, obviamente, de actividad laboral. Mientras aquí ya, corrigiendo, Alfonso. Cuatro. Aparece en el sistema de estadísticas que había un Pippen con tres, pero sí tiene cuatro faltas. Así que, ya nos... Tuvimos que consultarlo aquí con la mesa. Nos hizo la tarea, mi querido Poncho. Sí. La mesa de control, porque a veces si uno merito por otro, obviamente, la mesa de control. Y, por supuesto, las estadísticas. Hay que ver esos ajustes. Adelante, mi querido. Así es. Acá viene el equipo de León. Con Trim Lachlin. Acá abre para el señor Kevin Hernández. Defensa de Mexicali personal. Hay una gran defensiva. Y es una defensiva excelente, porque le tocan la pierna, la molten. Y la pelota ahora va para Mexicali. ¿Qué hay? Hay cambios. Se viene Lexington. Se viene también Contreras. Juan Contreras, un mexicano con buena defensa, con buen tiro a larga distancia. Segunda campaña para él en esta competencia. Y la segunda que tiene con León. El de Zacatecas ya ingresa por el equipo de abejas. Así que, todo listo. 2'37". 60 abejas, 58 mexicanos aquí en el PCF. A mover a Andreazzi. Acá viene Moisés. Seleccionado nacional viene Moisés. ¿Con quién abre Moisés? Con Adolte Parker. La marca es del señor Langston. Abre para Román Martínez. La marca es del señor Thomas. Parker. Parker. ¿Qué hace? Parker de media distancia. Parker con puntos. Allí está Parker. El freno de mano. Dos tiros. Dos libres. Insisto, fue hace rato y ahora con un triple y un doble largo. Allí está la actuación de Adolte Parker respondiendo en casa. Acá viene Lexington. Disparo. Rebote de Román. Hay un rebote que es a favor del equipo de León. Y esto le genera una gran molestia. Iván Dennis porque la defensa ya se había logrado. Lo cierto es que la llegada de Nicholas King y Dante Parker, a Dante George Parker, pues está dándole una nueva cara al equipo de los solos de Mexicali. Son los máximos encestadores. Adelante. Acá viene Eric Thomas. ¿Con quién va Thomas? Lexington. Con Tyron White. La marca de Andreazzi. Acá viene Tyron. Tyron. Tyron de media distancia. Puntos, puntos y puntos para White. Tiempo y espacio. Limpiando la red. Dos unidades para Tyron White del México americano. 62 León. 60 Mexicali. Acá viene Parker. Tiempo y espacio para Noah. Ale. Allá está Noah. De larga distancia. Ale. Consigue puntos el equipo de Mexicali y ya se pone arriba con la mínima. Tyron White. Tapa de Roman Martínez. Pero la falta fue abajo de Andreazzi. Lo demás no cuenta. Bueno, qué jugada. La verdad es que lo emocionante es realmente lo que lo vimos precisamente palpado en este equipo de la llegada precisamente de Tyron White, que finalmente lo tenemos en la línea de los tiros libres. Y bueno, esta es la nueva cara del equipo solo de Mexicali. La llegada de Jeff Parker y Dick King pues ha sido prácticamente importante. Pues estamos hablando de dos jugadores que están siendo la bufía en este partido, los más viejos descensadores en este encuentro. Adelante. Y se ha visto muy diferente bien lo comienza Alfonso. Una cara diferente. Tomen el protagonismo. Tomen las ofensivas. Tomen el liderazgo al momento de atacar Mexicali. Y eso requería Iván Dennis. Le da la confianza a Parker. Es viejo conocido. Y lo de Nick King, pues su calidad habla por sí sola. Un jugador que responde ya en tres partidos. Ha sido el máximo en Mexicali en cuanto a los puntos sumados en los tres encuentros. Y ahí está el jugador de Tennessee. Acá viene Parker con Roman Martínez, el zurdo. Andreazzi. La pantalla de quién es. Es una falta. Es una falta de Contreras. Y van a hacer dos tiros libres para Moisés Andreazzi. Acumulados ya hay para Soles. Va a ir el de Texcoco por su punto número 10 y 11 de conseguirlo. Mientras ya va a ingresar Arenas con el número 21. Y bueno, Arenas Piquero ingresa a la duela por parte del equipo Soles de Mexicali en sustitución de Román Martínez. Otro orgullo de Puerto Peñasco. El hijo de Gerardo el buitre Arenas. Y bueno, en ese caso, José Gerardo Arenas Piquero en la duela por parte del equipo de los Soles. En sexta, Moisés Andreazzi. 10 puntos para Moisés desde la banca. Teniendo buena efectividad. Tanto él como Víctor Álvarez rotándose en esa posición de movedor. 65-64. Les dije, así va a ser. Y mi querido Alfonso, tendrás un cierre de partido extraordinario. Acá viene Tyron White con la Molten. Tyron para el señor Lexton. La marca de Noah Allen, el zurdo. Pone la pelota en el piso. Abre para Thomas de larga distancia. No es su fuerte. Y creo que ahí es donde tuvo que entender Arenas. Es una falta por dar. No hay problema. Va a ser ahora ya para Mexicali después de esto. Cualquier falta mandará a la línea de castigos. Vamos al equipo visitante. A mover a Langston, la Molten. Acá viene el señor Langston. ¿Qué hay? Hay una jugada defensiva de Parker. Le toca a la Molten a Joseph Soto. Y regresa la posesión para el equipo de Soles de Mexicali. 48 segundos. Vamos a ver qué manda Iván Dennis, Andriazi, Parker, King, Noah Allen y señor Arenas. Acá viene Parker con la Molten. ¿Con quién va Parker? La marca de Joseph Soto, el de Oxnard, California. Acá viene King. Sigue con la marca Joseph. Es un buen defensivo. Un gran defensivo, diría yo, lo del señor Soto. Y acá Parker. Penetra a Parker. Allí está, lo comentábamos. Es un gran defensivo de lo mejor que hay en el país en esa posición. Joseph Soto no se tiene la confianza de tomar el disparo. 22 segundos. Pudiera ser la última posición para el equipo de León. Acá viene con el foul. Y con él cuenta. Fue paciente Joseph Soto. Madurez es lo que ya tiene en su juego. Controló el juego. Mandó para Tyron White. Tyron White absorbe el contacto. Y consigue las dos unidades. Y ¿sabe qué? Irá por uno más. A la línea de castigo. El señor Tyron White de Portland, Oregon para el mundo. Un jugador como Tyron White. La calidad de su nivel de juego. Pues ahora sí que es garantía en el sentido de que sabe moverse. En el excelente sentido de la ubicación de manera ofensiva y defensiva. E incluso abajo de la tabla para buscar el enceste. Y si no es así, buscar el foul. Por su momento, el foul le cuenta. Y aquí lo tenemos precisamente en la línea de los tiros libres de Tyron White de los abejas de León. Acá viene Tyron White y consigue el enceste. 67-65. 18 segundos. Tendría que hacer la última jugada con inteligencia de Mexicali. Y terminar la posesión con el cronómetro a tu favor. 10 segundos. Acá viene Andriazi. Cambio de marca. No hay. Siguen uno. Con la marca de Andriazi. Acá viene Andriazi. Andriazi con quién va. 3, 2, 1. Andriazi. Paso de retirada de Moisés. Una grosería por parte de Andriazi. Sí, Andriazi. Voltea a Moisés. No seas grosero, Moisés. Vaya jugada desde Texcoco para el mundo. Mexicali 68-67 León. Qué partidito aquí en el PSF. El maestro y el alumno dando un trabajo excepcional. Pausa y regresamos. Felicidad a todos los universales. Un beso. 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 En el occidente del país. Muchísimas felicidades a Sebastián Ignora Gereta. Miembros del Club Mirslam. El Soles de Medica. Muchas gracias. Alicia Arginiega se comunica con nosotros. Nos hace una observación. Abejas y Lechugueros jugaron en la misma liga. Fueron rivales en el 2013, si no me equivoco. Alicia Arginiega. Gracias, Alicia. Sí. Por este comentario que nos mandan. Y bueno, también dice que tiene una litera. Amajo duermen los soles y arriba los abejas. Bueno. 25-22 ganó este periodo el equipo de abejas de León. 68, Soles 67 la visita. Va a ser un cierre espectacular, señor. Así que quédese con nosotros. Alfonso López Arminia y de Abad desde Mexicali. Para todos ustedes, gracias por su preferencia. Y disfrute del cierre de este partido. Con la voz y la crónica. Ya ingresó Pippen. Mi querido hermano, Alfonso López Arminia. Gracias, gracias hermano. El Abad Montes a la crónica. Entonces, el abadio amigo Alfonso López Arminia. Lo que va al cuarto y último periodo de este juego. Que seguramente será de alarido puro al más alto quilate. Porque estamos hablando, amigos, que es la mínima diferencia de un punto. Cuando aquí la movilidad por parte de Langston. Langston tiene el control de la pelota. Es recuperar a Román Martínez. Para irse con Andrés. Y Andrés y Andrés y pase votado. Ciego para acá. Caio Pippen. Pippen ha ingresado a la vela. Cuidado con Pippen. Pippen con cuatro faltas. Un pase tan abajo para un jugador tan alto como que vean Pippen. Dos metros diez de estatura. Es muy complicado. Su motricidad y su utilidad no le da para un jugador agacharse tanto. Alfonso pierde tiempo. Y en este caso, un jugador como Pippen para buscarse rápidamente la posición abajo de la tabla. Estar pendiente de los rebotes. Ahí lo estamos viendo. Pippen entonces con Moisés Andreazzi. Andreazzi con movilidad para irse entonces con Víctor Álvarez. Hoy Alfonso, de los treinta minutos que llevamos de juego, Pippen ha jugado únicamente seis. Sí. Y es que pues ahora sí que resultaron muy rigoristas los señores silbantes. Moisés Andreazzi con la movilidad. Cuidado la marca por parte de Josef Soto. Sin embargo, no le marcaron. ¡Pippen! ¡Es Pippen abajo de la tabla! Eso es lo que queríamos ver de un jugador que defiende de manera ofensiva y defensiva los rebotes. Entonces, abajo de la tabla para irse entonces a tener un foul y cuenta. Ingresa Pippen y por supuesto se traen a un jugador pivote también como Kevin Hernández para preparar un cambio. Las abejas de León. Un jugador agresivo como Pippen tiene que serlo siempre. Alfonso, con esa estatura, con ese peso. Yo recuerdo a varios. La mole, Kendrick Glassberry. Recordarás, obviamente, amigo muy físico también, Lorenzo Mata. Y tienes que sacarle provecho a Justin Kenner y a Jim Peltz entre algunos de los que han pasado por esta organización. Inclusive Ryan Amaric que no tiene el físico, pero vaya cómo le sacaba provecho. Sí, movilidad por parte de Joseph Soto. Por el lado del ángulo derecho. Cuidado, la pelota pega. Rebas a la raña, la pelota sigue en posesión del equipo de las abejas de León. Vamos, amigos, en el cuarto y último periodo del juego. 71 unidades el equipo Azores de Mexicali. 67 puntos las abejas de León cuando están solicitando tiempo en la banca del equipo de las abejas. Bueno, pues va a ser entonces el esquema que va a presentar el tratamiento del equipo de las abejas para este juego. Porque la verdad es de oro. Es oportunidad importantísima para un equipo que busca la victoria. Para buscar también la manera de buscar, de abrir la temporada, la post-temporada en casa. Y ya lo habíamos visto desde la explicación que dio Eddie Amar, en el sentido de que las abejas tienen que seguir sumando victorias para abrir en casa la post-temporada. Oye, Alfonso, hablar de abejas es hablar de la segunda mejor ofensiva de toda la liga. Promedian 88.5 puntos por encuentro. Únicamente lo superan con 90 unidades el equipo de Azores de Jalisco. Pero allá está el trabajo ofensivo de Pablo García. Acá sabemos que en Mexicali siempre el sello de la casa ha sido la defensa de Iván Dennis. Que es de la tercera mejor de toda la competencia. Lo de Iván con 80 puntos que reciben por encuentro. Y eso lo ha trabajado Iván con todos los equipos. Y siempre es un sello que distingue a esta organización. Y bueno, hablar del equipo de León. Pues es un equipo que tiene líderes importantes. También la ausencia de Jeremy Anderson que jugó nada más un minuto el México-americano. El de Anaheim, California. Y ojalá que no sean mayores lo del señor Jeremy Anderson. Bueno, mientras tanto amigos. Kevin Hernández el saque lateral por parte del equipo de las abejas de León. Hernández en movilidad. Al filo de la pintura y creenzando la pintura misma. Pase ciego. Pero bueno, hay falta por parte de Moisés Andriassi. Ya en la pintura. Hoy Alfonso Pablo García va a buscar ser bien agresivo con Kevion Pippen. Van a buscar extraerle esa quinta y última falta a Pippen. Es lo que buscará Pablo García en estos minutos. Es el duelo del maestro contra el alumno. El alumno contra el maestro. Como usted quiere llamarlo. Lo cierto es que... Pues ahora sí que es un partido realmente interesante. Joseph Soto con movilidad para irse entonces con Tyron White. White es atrás de la radio. Distancia larga en el rebote. Un movimiento por parte de Moisés Andriassi. Bueno, continúa Kevion Pippen. Hay mucho ojo con él porque no debe de cometer faltas. En lo contrario saldría del partido. Noah Allen con movilidad con Joseph Soto. Soto busca el hueco. El pase por Adolfo Riven con Román Martínez. Román Martínez resuelve. En una palabra pronunciada del sueño. Para lograr el triple del rincón de la izquierda. Cuando la tenemos a Joseph Soto con movilidad. Va a ser votado. Ahí se queda el desplazamiento por parte de Langston. Y es finalmente Hernández. Se va a ser al final. En la entrada recibiendo la falta. Pero en dejadita de mano derecha el argentino Juan Contreras. Lo hace de manera sensacional. Estamos hablando amigos. Pero Alfonso lo que acaba de hacer Pippen. Es para molestarse. Y está enojadísimo Iván Deniz. Ya estaba en la bandeja. Kevin Hernández regala la falta. Que Bion Pippen se molesta consigo mismo. Desconcentración Alfonso. Eso no es otra palabra más que desconcentración. Se agradece el querer ser aguerrido. El querer defender en todo momento. Pero cuando te enteras que tienes cuatro faltas. Que te queda una vida. La entregas de esta forma. Sin necesidad. Pues dejas a tu equipo desprotegido. Ya saltó la bola de Nick King. Así que Mexicali sin centro natural. Seguramente vamos a ver en momentos a Alejandro Reina. Pero tendrá que navegar y navegar Iván Deniz. Sin su centro estelar. Kevin Bion Pippen. Y fíjate. Lo mencionas muy bien. Centro natural. Ahora estamos hablando de un Alejandro Reina. Que la verdad. Pues es un gran jugador. Pero obviamente. No termina de cuajarse. Como la calidad de un jugador. Jugador centro ya consolidado. Lo cierto es que nos está gustando. Lo que ha hecho Alejandro Reina. King. Dos movilidad. Dos sobre de piernas. Trata de engañar al jugador. Cuidado. Se quita la marca. Muy incómodo. Dispara. Pero está fallando en el disparo. Bien agresivo otra vez Nick King. Y a quien va a buscar. Sorte Mexicali de línea de fondo. Alfonso Pedro. Será King. Y seguramente en cualquier momento. También será Parker. Quien tenga que ponerse. La playera. Y jersey de Sorte Mexicali. Le resta 7.20 el cronómetro. Y bueno. Lamentable la salida entonces. De Kevion Pippen. Sabíamos que ya llevaba cuatro faltas. Tenía que tener mucho cuidado. Cuando a Moisés Andriás. Se suelta la distancia larga. Aprovechó la pantalla que le hicieron. Sin embargo pues. Está fallando el disparo. El equipo de las abejas. Nuevamente Juan Thomas. Hoy comprometido por Smith. Smith controla. Ajusta. Para buscar meterse. Vaya manotazo que se lleva por parte de Robán Martínez. Bueno Langston finalmente rescata. Langston con Joseph Soto. Tienen que tirar porque el reloj se está extendiendo. El dedo del disparo. Excelente. El pase. Clava. Dos manos de manera agresiva. Artera. Langston. Para de esta manera coronar en la clavada con el columpio triunfal por parte de las abejas de León. Ahí está una asistencia para Joseph Soto. Que no ha tenido puntos hasta el momento. Langston pierde el control de la pelota. La esférica está rebasando la playa. Bueno. Ahí la motivación de Pablo García para Langston. Porque ya es algo personal entre Langston y Nick King. 74-72. Qué partido Alfonso. Qué partido. Y vamos a darle un suspiro. Agradecemos a sus patrocinadores. Agradecemos a Enchey. Uniformes deportivos. Los mejores para fútbol. Baseball. Baseball. Básquetbol. Básquetbol. Bólebol. Y también prendas para gimnasio. manejamos sublimados con la mejor y auténtica calidad que nos distingue así como también bordados y empresas, escuelas, ojo tenemos camisetas de manga corta, manga larga sudaderas, pants y polos todo con la mejor calidad que distingue a Ente Uniformes Deportivos ubicados en Río Presidio y Gijilpan número 1299 o encuéntranos en Facebook como Ente Uniformes Deportivos haz el switch con nosotros Bueno, Diego González, saludos claro que sí, de Cide Díaz y por supuesto también a la gente que está checando el partido a través de la página de YouTube de Soles de Mexicali de la Liga Nacional de Internet TV Televisión y por supuesto, obviamente, la página de Canal 66 de Facebook de Los Soles de Mexicali Canal 66.2 recuerde que estamos en 66.2 y el día de mañana a partir de las 6 de la tarde tiempo de Baja California tiempo de Mexicali 6 de la tarde 8 de la noche tiempo del centro de la República ya ingresa ya ingresa Adonte Parker Josh Parker sale Moisés Andriazi ingresa el 23 de Soles de Mexicali a cerrar el partido y es Parker quien saca hace el saque entonces por la línea lateral por parte del equipo de Los Soles cuando la marcación es bastante estrecha por parte de Joseph Soto hacia Víctor Álvarez falta de Joseph Soto está cometiendo falta vamos a ver cuántos lleva, lleva 3 en el partido cuando nuevamente el equipo de Los Soles sigue en posición de la pelota para hacer el saque lateral es Víctor Álvarez quien se encuentra desmarcado Joseph Soto se ubica no señores 3 Robán Martínez finalmente digo Víctor Álvarez en posición de la pelota busca el hueco cuidado pierde el control de la esférica rescata es el propio Eric Thomas con movilidad Thomas la marca de Noah Allen encontró el hueco perdió la pelota roba el equipo de Los Soles ahí muy comprometido el pase de Víctor Álvarez para King King no no señor la pelota sigue en posesión del equipo de Los Soles de esta jugada donde se involucró precisamente Smith un empujón clarísimo por parte de Michael Smith todos lo vieron y si no el PSF lo cantó de manera ilegal a Román Martínez la salvada y la destacada la jugada de Nick King que rescata la pelota rescata la molte en Alfonso que mantiene viva la posición para Mexicali totalmente saque lateral por parte del equipo de Los Soles con Román Martínez con 19 en el cronómetro Román Martínez entonces Víctor Álvarez Nicolás no Víctor muy cuidado porque ahí se ha encontrado con Joseph Soto finalmente Nicolás King abajo de la tabla falla Eric Thomas rescata para irse con Michael Smith Smith y todos los soles de piernas de manera lenta y parcimoniosa para irse entonces con Eric Thomas movilidad ante la marca de Noah Allen Smith a la distancia larga tras el perímetro falla rescata en el rebote muy bien ubicación de Josh Parker el equipo de Los Soles de la ofensiva en posesión de la pelota cuando la diferencia es de dos unidades Josh Parker está corriendo en verdad en disparos cross over de piernas de espaldas frontal e irse entonces con Nicolás Mick King con movilidad King King movilidad ante la marca de Eric Thomas finalmente de Javita de mano derecha Noah Allen finalmente se apoya con el propio Kilder un pase sensacional de mano a mano y suelta pincelada de mano derecha es una canasta de King le abre todo el espacio acá hay una falta por parte del mismo mencionado Nick King que llegará a su falta personal número número uno primera falta de King ahí está el jugador extranjero muy pero muy tranquilo en el sector defensivo asistencia de King y se abre Noah Allen para conseguir puntos así que Mexicali 76-72 5-3 al formato si muy claro su juego muy limpio vaya Michael Smith movilidad por parte arrastrando la mata con el marca con Ale Andreazzi flotado finalmente amigos lo llevó hasta su casa para finalmente soltar un flotado de mano izquierda ahí está Michael Smith campeón en Cibacopa compañero de Moisés Andreazzi lo fue con Astros de Jalisco en el circuito de Cibacopa George Parker dejadita de mano derecha dejó atrás la marca con tres defensivos y finalmente soltando impulsándose para soltar de mano derecha a donde Parker Michael Smith movilidad retrocede atrás de la raya por la parte central maña la pelota pega en el acero nuevamente el equipo de los jueves al abordaje George Parker a calmar los ánimos esos sínticos ofensivos cuando es con Moisés Andreazzi por el lado de la derecha el público grita Soles 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 al compás de la batucada Parker con Román Martínez Román suelta Román no señor la pelota le buchaquea en la canasta y no logra ingresar realmente el equipo de las abejas se ha borraje movilidad por parte de Joseph Soto Soto la distancia media Soto votado entonces con Naxton Naxton hay falta y un técnico le están marcando a Iván Denis Soto después de reclamo a Irado levantándose con un impulso inmenso desde la banca para reclamar a los silvantes y bueno esto se está poniendo de color de hormiga mi querido Edeba lo agradece León tercera falta y ahora con este libre a cobrarlo lo encesta lo hace válido consigue unidades el equipo de León y ahora vendrá por los dos tiros libres Langston 78 puntos el equipo de los soles de Mexicali 75 unidades las abejas de León un partido realmente emocionante a lo largo y ancho de este encuentro del primero de la serie aquí en el PSF cuando recuebe que no se dispara desde la línea de los tiros libres Langston el jugador pivote del equipo de las abejas de León Wayne Langston número cero en su uniforme dentro de la base de jugadores extranjeros que tiene el equipo de abejas el seguimiento el disparo del Langston toma su tiempo suelta muy bombeado la pelota está picando en la base de la canasta pega en el acero nuevamente el equipo de los soles al abordaje Joseph Soto cuidado este Josh Parker para irse con King Ale Parker encarando la marca de Joseph Soto hay cortina la aprovecha Parker muy bien suelta la parábola no la pelota finalmente Allen busca resolver y finalmente amigos no renuncie de tres unidades no a Allen tres unidades 81 puntos el equipo de los soles 75 el equipo de las abejas de León Langston para irse con Michael Smith Smith con la habilidad se frena que manera no ofensivo y bueno el equipo de los soles a la ofensiva en posesión de la pelota ahí está señores con jugadas ofensivas y defensivas ahí está el equipo de Mexicali en este partido sacando el orgullo y sacando todo aquí en el PSF amigos nuestros Ed Abad Montes seguidor le podemos comentar una cosa esto que estamos viendo en este momento y el público enardecido en los tendidos de este escenario hace olvidar lo pasado estamos en la recta final de la campaña y vienen los play-offs eso te hace olvidar lo pasado soles de Mexicali tiene otra cara y bueno que vengan esa post temporada esos play-offs para un equipo como soles de Mexicali pero bueno también tenemos para el equipo de las abejas de león amigos del domo de la feria tienen un gran equipo la verdad es que será un equipo protagonista para buscar entonces abrir en casa entre los cuatro mejores ya en la post temporada de la LNBP y así es señores 81-75 vaya partido en esta jornada número 19 mañana todo se termina hablando de temporada regular así que señores mañana a las 6 de la tarde tiempo de Mexicali 8 del centro y todos 2 de naranja mañana una promoción grande para que vengan todos a apoyar vestidos con su playera naranja 2 de naranja y entran gratis aproveche esta oportunidad de cierre de campaña de soles de Mexicali Moisés Andriazi con movilidad parte del centro votado entonces con Nicolás pierde el control Michael Smith roba el esférico para escaparse entonces con la parte del centro se frena se va con Thomas Thomas con movilidad Thomas Thomas suelta Thomas no señor hay una falta con la pierna de Román Martínez así que el argentino irá por dos tiros libres la cuarta falta de Román Martínez lo hemos platicado Alfonso me atrevo a decir que en cada una de las series como se ha visto cada vez mejor y mejor Román Martínez el Román Martínez que jugó su primer partido contra Minero recordarás en la inauguración al Román Martínez de hoy ha sido el Román Martínez aún lejos de su versión que conocimos antes de la elección pero se está viendo muy bien Román Martínez se está ganando minutos cada vez físicamente lo veo más fuerte y con mayor confianza para tomar lo que es su fuerte los disparos de larga distancia hay que recordar que Román Martínez retortó los entrenamientos desde el primer día sabía que tenía que ponerse a ritmo es un hombre que ya estaba prácticamente sin acuera de actividad cinco años cinco años y bueno la verdad de ese Román Martínez al que estamos viendo hoy la verdad se ha metido a ritmo y lo está haciendo de una manera sensacional George Parker con movilidad deja la marca ahí para arriba entonces con Nicolas King la pelota se pierde rescata McCliff y luego se escapa entonces ahora Joseph Soto con la movilidad ante Eric Tomás Tomás en la distancia media Joseph Soto la marcación por parte del equipo de los goles ahora sí que muy estrecha no hay pick and roll Eric Tomás atrás de la playa finalmente amigos logra un triple sensacional para nuevamente poner esto más apretado 80 unidades el equipo de las abejas 81 puntos de Mexicali para que duela más viene de la mano el argentino ex-Solo de Mexicali Eric Tomás Andrés amigos allá estamos ingresando al terreno de los tiempos cortos cuando aquí tenemos a George Parker con movilidad Parker restando dos minutos ingresamos al terreno de los tiempos cortos para de esta manera depurar la estrategia final del partido Tomás con movilidad para irse con Michael Michael cuidado porque la marca ahí por parte de Noah Allen sin embargo recibe la falta vamos a ver si es de Román es la quinta ay Dios mío sí quinta falta de Román Martínez quinta falta de Román vamos a ver quién viene si viene Reina o viene López bueno mientras tanto ya está en la concentración bueno si tiene razón mi querido ahí tenemos entonces a Michael Smith y la línea de los cielos libres para hacerse cargo de los disparos y darle ese ímpetu ofensivo que requiere el equipo de las abejas de León y revertir ese marcador en favor del equipo del equipo verde qué oportunidad para el señor Alejandro Reina al fondo con 1.40 83-81 y a cerrar el partido va a tener una en ofensiva y tendrá que estar bien concentrado para darle lo mejor a su equipo en ambos costados porque los dos tendrá que actuar segundo disparo para Michael Smith vencestarlo esto se va a poner realmente emocionante cada vez más cuarto periodo del ánimo falla en el rebote roba la pelota no va Allen se escapa a toda velocidad para irse con George Parker Parker con Nicolás King y King como todo un rey mandón de la escuela sobre MTS ahora sí que es la conjugación George Parker y Nicolás King ha funcionado en una dualidad ofensiva sensacional para poder ahora 85 puntos al equipo de los Jores de Vigitali y poder haber hecho con diferencia de 4 unidades 61 puntos las parejas de León que pase pase ciego de Parker y las manos hábiles inteligentes y despiertas de Nicolás King ya tiene 18 puntos 3 rebotes 3 asistencias para Nicolás King y lo de Parker con 17 puntos 2 rebotes 3 asistencias sin duda los 2 mejores jugadores de los Jores de Mexicali en este partido por León con 16 puntos tanto Thomas como Lexington abajo Michael Smith con 14 unidades hoy la baja productividad de Joseph Soto no tiene punto Joseph Soto y únicamente tiene 2 asistencias lo de Joseph extraño no ha tomado intentos halaros no como vaya lo conocíamos aquí en Mexicali aún sin buscar esos tiros de larga distancia o por qué no las penetraciones a continuar amigos con este cuarto y último periodo del juego le restan 1 con 32 al cronómetro de este partido cuando 5 faltas el equipo de los Soles 4 fouls el equipo pero bueno estamos a tope de las faltas ya y por supuesto la pelota en posesión del equipo de las abejas de León para marcación en toda la cancha por parte de los Soles de Mexicali Joseph Soto arrastrando la marca y con Moisés Andriassi busca cortina pero bueno ahí se llevan la defensa para irse entonces con Alejandro Reina Joseph Soto con movilidad quien se encuentra desmarcado a quien le vas a aceler la pelota es un bondado entonces con Langston para donde se llama con McRin McRin rincón de la izquierda no señor de manera caprichosa la pelota sale de la de la canasta y no ingresa a las redes y amigos pues ahora sí que vaya situación para el equipo de las abejas de León George Parker con movilidad frente a la marca de se está se está exigiendo el reloj de disparo Parker tiene que disparar a la velocidad no Parker violación en la jugada marcan un doble bote creo que aquí hasta el árbitro al menos así lo ve Parker que está muy molesto usted lo va a ver en la repetición la verdad que pues ahí es complicado no tenemos nosotros el lujo de ver la repetición pero pero sin duda alguna ustedes tendrán la mejor evaluación de la misma y fíjate que no ha habido en este juego no ha habido el instant replay el instant replay exactamente nadie ha hecho valer su challenge Lachon con Smith 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 procede mejor con Tyron White White busca la cortina la aprovecha pero bueno defensa de la misma pero bueno está fallando Byron en momentos cruciales el equipo de las abejas ha estado fallido y el equipo de los soles de Mexicali técnica para Michael Smith no señor el momento tan dramático y álgido para las abejas cuando le restan escasos 28 segundos al cronómetro las diferencias de 4 unidades la pelota en posesión de Adolte Parker cuando el público se mete en una resifla generalizada hacia las decisiones arbitrales cuando aquí tenemos amigos la pelota en posesión de George Parker fue molestísimo Michael Smith se fue molesto Alfonso con la técnica para los vestidores directamente muy bien y bueno aquí wow momento dramático momento de suspicacia en la banca del equipo de los soles reclamos de igual manera hay tiempo fuera perdón hay tiempo fuera y van a ser después del tiempo fuera dos silo libres para el equipo de soles de Mexicali así que hay tiempo pedido en la duela bueno es tiempo concedido lo cierto es que bueno lo importante es calmar esos ímpetos esos ánimos la diferencia es de 4 unidades lo cierto es que ahora sí que mucha concentración con el esquema que va a presentar Iván Denis O'Don aquí Alfonso Mexicali pues tiene todo a su favor para controlar el partido cada vez se ve más cerca la victoria para Sol de Mexicali y qué tan importante no es salir de una mala racha de cara a la postemporada eso creo que es fundamental para Sol es como se dé la victoria tienes que salir con la misma 85-81 van a ser dos tiros libres para el equipo de Mexicali para poder marcar distancias a 6 puntos y después vendrán las ofensivas rápidas latigazos disparos de larga distancia de León para buscar acercarse en el partido a pesar de la ausencia de que vean Pippen Mexicali Iván Denis y también Federico Corbaz hicieron un gran trabajo en conjunto para darle a Mexicali con rotaciones tomar eso la posición del tablero muy bien amigos si usted hubiera si usted hubiera visto la banca de los soles de Mexicali y las indicaciones que estaba dando Iván Denis Rodríguez a sus jugadores en el pizarrón aquí la verdad hubiera notado realmente eso también juega un papel importante para el espectador y la verdad es que es momento muy desesperante cuando por otro lado Pablo García hace lo propio Josh Parker en el disparo lo hace bueno primero vamos a ver cómo le va entonces con el siguiente disparo Josh Parker desde la línea de los ciros y se viene también ya el momento de los tiempos cortos ya tienen dos cada uno ninguno lo ha utilizado nuevamente Parker lo hace bueno en sexta para de esta manera amigos tener ya 87 puntos para el equipo de los soles con 81 puntos para las abejas de león cuál será la estrategia que va a presentar Pablo García en la recta final García Fernández de grandes recuerdos en Mexicali pero obviamente uno como estratega en su carrera profesional debe de ascender y obviamente ya lo estamos viendo como un entrenador exitoso le gustó a la afición de León Guanajuato el trabajo realizado por el español que ha repetido nuevamente a dirigir al equipo verde en esta campaña de la LNVP ahí estamos viendo la banca del equipo de los soles ahí está la toma el más alto Skyion Pippen y ya lo está jugando por acumulación de falta jugó 7 con 50 7 minutos 50 segundos de los 30 minutos que promedian aún así y hay que verlo en esa parte pues estuvo por así decirlo con variedad no jugó Jeremy Anderson un minuto nada más jugó 7 Pippen así que dos equipos que perdieron a sus estelares un movedor y un pivot muy bien saque por la línea lateral Joseph Soto el equipo del azadejo de León en posición de la pelota Langston para ahí se contrae un fight fight cuidado ahí la defensa Langston nuevamente trae un fight a la primera instinción suelta en una parábola a la distancia larga en cuanto recibe el esférico por parte de Langston suelta un bombazo con bombeo y muñequeo y así amigos logra el triple y lo que son las cosas ya es mínima la diferencia de tres unidades el equipo de las abejas de León lo que son las cosas no con distancia de tres puntos como te cambia la imagen del marcador y por supuesto el partido aquí vemos a Jeremy Anderson seguramente un calambre una lesión algo Alfonso también Pablo sabe que no hay claro que se juega lo importante que es tener una mejor opción en lo que es el cierre la postemporada pero insisto pues es tu jugador estelar en la posición de uno exactamente esa posición es el jugador de menos cinco pero obviamente ya no está en tensión ojalá uno pase a mayores porque el equipo de las abejas va a requerir mucho de sus servicios que ese jugador pase del equipo de las abejas mientras tanto el público metilazo en el juego Alfonso va a ser agresivo con la defensa León y Mexicali importante que saque puntos que saque puntos porque León de una defensa son 14 segundos va a pedir tiempo fuera a ver vamos a ver Pablo dice que siempre no vean a Pablo ahí está Pablo García un espectáculo lo de Pablo y bueno la pelota es por la línea por la línea lateral Parker con movilidad Parker cuidado le está ahí ahora sí que registrando la marca falta en la jugada van a ser dos tiros libres para Donce Parker y bueno lo estaba buscando Parker sabía perfectamente que además de enfriar el balón buscas la situación de falta para buscar entonces abultar ese marcador que lo tenemos con diferencia de cuatro unidades le restan 16 al cronómetro y bueno cuál va a ser la estrategia y lo que decía es precisamente va a ser agresivo en la marcación Pablo García para tener cuanto antes la posesión de la pelota Parker 20 puntos de Parker en su regreso a las duelas de Mexicali su último partido hace más de dos años en marzo en el juego 7 cuando Mexicali queda campeón aquí contra Fuerza Regia de Monterrey 89 unidades ya para el equipo de los Soles de Mexicali dos puntos que los hace buenos Josh Parker y tenemos el marcador 89-84 solicitan tiempo en la banca del equipo de las abejas de León y vamos a hacer estrategia para ahora que van a tener posesión de la pelota cuatro puntos no sí cuatro puntos cinco puntos de la diferencia cinco puntos de diferencia en favor del equipo de los Soles de Mexicali le va hoy Alfonso aquí la situación es igual buscar el disparo a larga distancia si eres la causa de León y rápido tiene que ser un disparo de tres segundos rapidísimo cuatro y si eres Mexicali defender sin faun defender sin faun es la indicación de Iván Deniz seguramente así que ya no tiene tiempos muertos el equipo de León le queda uno al equipo de Soles de Mexicali así que últimos casi 17 segundos de este cuarto periodo jornada número 19 la penúltima de la Liga Cisnova en la temporada regular Tyron White hace el saque por la línea lateral por parte del equipo de las abejas con Langston Langston con movilidad Langston Tyron White pistea Tyron Tyron busca meterse se va con Langston finalmente amigos pierde el control de la pelota rescata y de esta manera amigos Soles de Mexicali se apunta la victoria sobre las abejas de León de manera angustiante la desesperación se dejó ver el equipo cuando se está exigiendo el tiempo a las abejas de León bueno bueno es falta ya lo estamos victoriando aquí el público está prácticamente de pie pero bueno es una falta lo que estamos viendo cuando Parker se encuentra en línea de los 0 21 unidades para Dante Parker así sellando su regreso a duelos mexicalenses 22 90-84 ya sin tiempos muertos el equipo de León tendrá que sacar rápido y con 5 segundos ya prácticamente el partido está en la esquina de Mexicano Parker lo resuelve desde la línea de los 0 libres Tyron White con movilidad distancia larga suelta el CESA tres puntos por parte de las abejas de León son 87 unidades por el equipo de las abejas pero finalmente amigos esto termina en favor del equipo de los soles de Mexicali con 92 puntos 87 unidades para las abejas de León y bueno VivoZoom de equipo soles muy diferente a juegos anteriores y esto y esto nos hace ver al equipo de manera diferente y las expectativas también diferentes por esto se borra prácticamente lo pasado así es Alfonso así es Alfonso aquí será porrón y cuenta nueva para mexicanes han salido de la mala racha desde hace rato que no recordábamos dos años perdidas para mexicanes lo fue ante el equipo de Astros lo fue ante el equipo de Chihuahua ahora con la victoria ante el equipo de León y buscarán mañana cerrar con victoria y por qué no habrá que ver Alfonso más tarde que la liga dé a conocer la tabla general del día de hoy porque si no me equivoco Alfonso soles saldría de ese octavo lugar para un séptimo pero no me quiero pero no me quiero equivocar así que señores gana mexicanes y aquí un poco de las acciones Alfonso y bueno pues ahora sí de las acciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.